Hola a todos, bienvenidos al canal de Paquito del Antojo, yo soy el chef Andrés Ek y acompáñame a ver este video El día de hoy les voy a traer una receta que está muy muy rica, es una receta muy tradicional de aquí del estado de Yucatán del estado donde yo vivo, es muy muy rico, muy clásico de verdad, delicioso y como ustedes ya pudieron haber leído en la descripción o en el título del video el día de hoy les voy a traer o les voy a enseñar a preparar unos ricos y deliciosos pastelitos de atropellado o camote con coco aquí en el estado de Yucatán la combinación de camote con coco le llaman atropellado entonces pues hoy les voy a enseñar paso a paso como elaborar esta receta, es una receta muy muy rica y pues les voy a dar algunos tips de que mi tía, ella me comentó como hacerle o enseñarles porque esta receta le queda perfecto a ella, es como que le doy ya todo, toda la purpuración, toda la evaluación todo el reconocimiento de esta receta a ella porque ella nos los enseñó a preparar y le gusta mucho y es como que siempre tenemos que ir a decirle que ella lo prepare porque ni yo lo preparo sino ella porque de verdad le queda muy muy bien y pues ella decidió compartirnos sus tips para ustedes que lo puedan igual preparar en cualquier parte del mundo de la república de México, de donde sea que nos estén viendo pues lo empiecen a preparar, de verdad se los prometo que queda muy rico y pues vamos a ver como se prepara esta receta pues el día de hoy les voy a estar enseñando a preparar tanto el relleno como la masa pero aquí vamos a estar utilizando dos rellenos, es decir uno que es la base y ya cuando le combinamos otro ingrediente en este caso como es el coco pues ya recibe otro nombre y pues se vuelve un segundo relleno pues aquí ya es adhesión de cada quien y vamos a empezar vamos a empezar a utilizar, ya saben antes que nada les dejo la receta las cantidades aquí a un lado se las dejo y para no se las dejo en uno entonces pues vamos a empezar que uno de los ingredientes principales es el camote yo utilizo este en especial porque me usa porque tiene un tono o un dulzor que es muy especial a la hora que estén preparando el relleno hay quienes utilizan camote blanco, adelante pueden utilizarlo sin embargo pues ya depende de cada quien o si lo consiguen en su localidad tienen preferido o utilizó este bueno pues vamos a empezar, esta receta la vamos a estar haciendo por partes es decir primero vamos a hacer los rellenos que es lo que tarda más y luego vamos a realizar la masa que es lo más rápido para eso primero pues el ingrediente principal es este, es el camote yo utilizo este color, yo lo conozco como camote morado pueden utilizar este o pueden utilizar el blanco hay personas que utilizan el camote blanco esa consideración de ustedes pero a mi me gusta más este porque tiene un tono más dulce ese es uno, vamos a estar utilizando agua, azúcar y eso paso a paso lo vamos a estar entonces primero lo que vamos a hacer vamos a pelar el camote muy importante quitarle toda la cáscara que tenga o la piel y ahora lo que vamos a hacer una vez que tengamos listo ya está pelado el camote lo que vamos a hacer, vamos a cortarlo en jugos o en trozos pequeños porque esto nos va a ayudar o nos va a permitir a que se cocine muchísimo más rápido es muy importante este paso no es esencial que lo corten en cubitos porque al fin y al cabo pues se va a cocer entonces se va a hacer un puré entonces no es tan necesario que tengamos cortes muy regulares ahora para el relleno de camote lo que vamos a hacer ya corté obviamente el camote en cubitos pequeños como pueden ver, es mejor hacer estos cortes porque eso va a hacer que se cocine un poquito más rápido vamos a colocarle agua hasta cubrir esto blanco que ven es normal porque acuérdense que el camote es un tubérculo entonces pues tiene almidón y es lo que hace que empiece a salir su blanco acuérdense que es como la papa, la papa igual al final, miro y lo que vamos a hacer, vamos a colocarle dos tazos de azúcar que son aproximadamente como unos 500 gramos y le vamos a colocar canela que es una pizca un tip que da mi tía es que es mucho mejor la canela en polvo que la canela en rajas en esta preparación porque pues tiene todos los aromas la canela y se duce pues se pasa por toda la mezcla entonces ahí es lo que vamos a hacer vamos a esperar que hierva aproximadamente tarda como unos 20 minutitos porque está corto o tan pequeñito los cubos entonces aquí lo vamos a dejar y luego vamos a proceder con el otro relleno entonces vamos a esperar que se pase ahora mientras se está cociendo el camote vamos a empezar a adelantar con la masa tenemos acá el agua, el polvo para hornear es muy importante porque eso va a evitar que quede como una galleta la masa y vamos a colocarle una pizca de sal la sal nos va a ayudar a estabilizar el sabor es importante colocarla para que no quede simple nuestra masa tenemos acá ya el polvo para hornear la sal y vamos a agregarle manteca vegetal la manteca vegetal nos va a ayudar a que tenga sabor entonces esta es la parte que va a hacer la grasa de nuestra masa entonces va a quedar muy muy rico lo que vamos a hacer a continuación se llama vamos a llegarle a un punto de arena o gastronómicamente igual se puede decir que vamos a llegarle al punto de sablash sablash es la combinación de algún seco con alguna grasa que en gastronomía igual se utiliza con la mantequilla entonces si para que tengan el tiempo nos va a llegarle a otro plan nos vamos a dar un punto que tenemos que suscribir la garcía Voy a colocarle un poquito nada más de harina, no mucho, solo un poquitito nada más para que acentuemos bien la masa Vean, listo, así la vamos a dejar, ya está lista nuestra masa Entonces esto lo vamos a reservar y vamos a continuar con nuestro relleno Ahora, ya tenemos, se sigue cociendo el camote, ya tenemos la masa lista Ahora vamos a hacer el coco El coco, pueden utilizar coco los duros, los que agarran están muy bien duros Pero en esta ocasión yo no tengo, aquí en el estado de Yucatán, pues estamos cerca de la zona costera Entonces hay bastantes cocos Yo tengo de esos que son tiernitos, no cuestan tanto o no están tan fibrosos Como hay cocos que en verdad, o sea, masticas y estas mueren, 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 mueren Estos son cocos muy fibrosos, son cocos muy maduros Pueden utilizarlos, estos los van a rayar Sin embargo, yo tengo estos que son tiernos Eso ya es porque lo que hay aquí, hay en mi casa No es tan necesario que utilicen estos Si los tienen, ocúpenlos Yo pues, por su consistencia, pues no puedo en sí rayarlo Porque pues no se va a rayar nada Porque está muy suavecito Entonces lo que voy a hacer, voy a cortarlo en tiras pequeñitas Pequeñitas, pequeñitas o lo más delgado que se pueda Porque esto es lo que voy a hacer con mi relleno Ahora lo que vamos a hacer, vamos a porcionar nuestra masa Deben salir aproximadamente 50 bolitas Entonces pues vamos a cortar Deben ser 50 piezas Vean, ya tenemos 50 piezas Nos sobra un poco de masa Y vamos a estar viendo cuáles son las que están pequeñitas Para colocarle un poquito más de masa Y a completarlo Listo, vamos a hacer las bolitas Ahora, vamos a apagar el fuego Ya han transcurrido aproximadamente como unos 15 o 20 minutitos Ya podemos ver que está suave el camote Vean, como lo aplasto Vean como se aplasta con la cuchara Y se hace puré Aquí ya está listo Lo único que vamos a hacer ahora Vamos a drenarlo Es decir, vamos a quitarle El almíbar que llegue a tener Ojo, no lo vayan a tirar Para nada vayan a tirar el almíbar Porque eso nos va a servir para endulzar Vean, aquí ya tengo con la canela Y acá ya sea con una cuchara O con un burmixer Lo que ustedes quieran Puedan empezar a hacerlo En esta ocasión lo que yo voy a hacer Vean, ya tengo acá el camote Lo voy a burmixar Hay quienes lo dejan así por Pues normal, ¿no? O hay quienes lo pasan por el colador Es un poquito más de trabajo Pero ¿qué va a pasar si yo lo paso por el colador? Lo que tiene la fibra o las hebras Te van a quedar en la mezcla O aquí en el colador Pero yo por eso trato de utilizar Este artefacto, la burmixer Porque esto lo va a triturar esas hebras O las va a deshacer Entonces ya vamos a evitar hacer este paso ¿Ok? Es muy importante mencionarles esto Y acuérdense Que yo no me deshice de esta almíbar Porque yo se lo puedo colocar Para probar, para endulzar O tener la textura que yo desee Vean Si a mí no me gusta una textura Que por ejemplo, no sé No es extender No está apta de tomo Y ahorita les voy a mostrar Cómo debe quedar Entonces vamos a reservarlo Y no vamos a levantarnos Y ahora vamos a empezar con el relleno de coco Ahora vamos a empezar con el relleno de coco Lo que vamos a hacer Vamos a encender nuestro fuego Tenemos el coco Se acuerdan que previamente Ya lo hemos cortado Les repito Ustedes lo pueden rayar Lo pueden meter a la licuadora Para hacer mucho más fácil Adelante Le voy a bajar la temperatura Y le voy a colocar Media taza de azúcar Le voy a echar un chorrito de agua Nada más un chorrito No mucha Vean No mucha Nada más para que se medio merezca Y no se llega a estar quemando De más el azúcar Porque acuérdense que el coco Pues es aceite ¿Sí? Tiene grasa Entonces esto va a evitar A que se queme el azúcar Nada más hay que Obviamente echarle un ojo En cuestión de que No se nos vaya a quemar de más Porque si no Pues ya no vamos a hacer bien nuestra mesa Vamos a revolver bien Y aquí lo vamos a dejar Esperar a que se cueza Ahora Vean Ya está empezando a caramelizar Ya se está empezando a hacer el azúcar Eso está muy bien Vean Está muy bien Ya el azúcar está absorbiendo El Vean El coco ya está absorbiendo el azúcar Entonces es normal que empiece a tener Este colorcito café Si ustedes quieren agregarle un sabor extra Pueden agregarle un poquito de canela En polvo Acuérdense La canela en polvo es un poco Es Tiene muchísimo más aroma Que la de raja Entonces por eso se las recomiendo Y esta canela De verdad No es por hacer marca Ni por nada Es muy buena Tiene muchísimo aroma Y Deja a los costes muy muy rico Y listo Vamos a dejarlo Hacia este punto No quiero que quede tan caramelo Porque Pues Aquí vamos a darlo O lo vamos a revolver Con el El Kamurere kamoto Tenemos de acá Vamos a combinarlo Vamos a revolverlo Bien, bien, bien Y dense en cuenta Que yo no le agregué para nada El El almíbar O no se le ha agregado Aún todo el almíbar O una parte del almíbar Porque El coco tiene líquido Entonces Yo ahorita voy a medir Cuanto de líquido Le hace falta A mi mezcla Ahorita ya tenemos El puré Entonces Con el almíbar ¿Se acuerdan? Vamos a colocárselo Y aquí se están midiendo No hay como que una cantidad Exacta Si no es más que nada Al ojo Ya aquí Como es para relleno Pues del pastelito Pues se hace un poquito Más líquido Si ustedes lo requieren Para pastel Porque igual se hacen El Pasteles aquí En el estado de Yucatán Que son de atropellado Obviamente no le van a hacer Tanto líquido O no le van a agregar Tanto líquido Porque si no Se les va a venir Para abajo el pastel Y vean Esta textura Es la que yo requiero Para hacer Mis pastelitos Ahora lo que vamos a hacer Vamos a empezar A hacer Nuestros pastelitos Para esto Primero yo Pues tenemos Una bolsa de plástico Yo lo que hice La corté a la mitad Vamos a utilizar Una prensadora De Tortillas O máquina Para hacer tortillas Aquí en Yucatán Nosotros le llamamos Maricona Entonces Ese es el nombre Que tiene Y pues nuestro puré Tenemos nuestras bolitas Igual vamos a empezar A precalentar nuestro horno A 170 grados centígrados Entonces Lo que vamos a hacer Tenemos aquí Con el Con la máquina Para hacer tortillas Vamos a colocar Una bolita Igual tengo acá Mi charola Vean Coloco la bolita En el centro Lizo Lo aplasto Y listo Desprendo Con una cuchara Lo pongo en el centro El relleno Y vamos a cerrar Vean Cerramos Traten de no hacerlo Tan relleno Como pues ese que hice Que está Bastante lleno Entonces Pues es el primero Como siempre Como todo el primero En todos lados Hasta en los más profesionales El primero es el que Pues siempre nos tiende A salir un poquito más Ahora vamos con el segundo Ya vimos que Va a ser menos Cantidad de Mezcla Entonces lo que voy a hacer Voy a colocarle La mitad de la cuchara Porque es mucha mezcla Y lo vamos a cerrar Y así vamos a estar haciendo Con toda la cuchara Con todos los pastelitos Entonces Pues vamos a terminar Ahora Ya después de Tener 50 pastelitos Lo que vamos a hacer Ahora lo vamos a meter A hornear Vean Aquí el tip Que pues Les da a mi tía Que ella Me lo dice Que yo les comenté Vamos a hornearlo Primero por 8 minutos De un lado Vamos a colocar 8 minutos Yo voy a colocar 9 Cuando les doy Estar Pasa Pasa A Un minuto Al de Colocamos Vean Los pastelitos En el horno A 170 Y lo vamos A Hornear Bien Y aquí Vamos a esperar Que se horneen En 8 minutos Los retiramos del horno Les damos vuelta Y los volvemos a hornear Por otros 8 minutos Es muy importante Darles El toque Ahorita les vamos a hacer El toque Entonces vamos a esperar 8 minutos Ya han transcurrido Los 8 minutos Vean Vamos a retirar Los horno Los horno Del horno Ojo No está aún todavía De todo cocido Ese es un tip Que me da mi tía Que lo que vamos a hacer Vamos a darle Es cuenta Ok Muy importante Para que se doren Como pueden ver No se si se logra apreciar Tiene un color doradito La parte de abajo Entonces queremos que el dorado Igual lo tenga la parte de arriba Entonces por eso Le vamos a dar vuelta A todos los pastelitos Se los repito Si no pueden agarrarlo Con la mano Apóyense de alguna pinza O algo Dejen mucho cuidado Son muy calientes Entonces lo que vamos a hacer Ahora Vamos a regresarlo al horno 8 minutos Y una vez que esté listo Se los voy a mostrar Todavía faltó Un pequeñito Paso más Entonces Pero vamos a esperar Ahora Aquí tengo Como pueden ver Azúcar glass Voy a esperar O azúcar impalpable Azúcar en polvo Como ustedes lo Lo conozcan En su ciudad En su estado En su país Vamos a esperar Que se enfríe un poquito Porque literal Están saliendo del horno Entonces van a estar muy calientes O se pueden quemar En dado caso Que ustedes no aguanten La temperatura Si ustedes aguantan La temperatura Que puedan manejar Un poquito caliente Ya pueden empezar A cubrir Los pastelitos O colocar Los pastelitos Con azúcar Los van a comer Recuerden En dado caso Que ustedes no aguanten Las altas temperaturas Pueden esperar Que se enfríen Un poquito Para que puedan Continuar Y listo Así terminamos Con la receta Del día de hoy Pues llegó El mejor momento De probarlo Vean Estos son los pastelitos Yucatecos Los que se rellenan De atropellado Hay quienes lo rellenan Con jamón y queso Pero ya depende mucho De la persona ¿No? Estos son Están muy muy ricos Vamos a probarlo ¿Vean? Vean 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 Como está Ese relleno Como la masa Ha estado Un tipo Jaldrada Es decir Cuando la mueren Van a sentir Que cruje Y van a ver Distintos tipos De láminas Eso se genera Por la manteca Y la fricción Que tenemos Con la harina Entonces si estamos A más Y a más Y a más Y vamos generando Estas pequeñas capas Y la verdad Que es muy rico Y listo Así terminamos Con la receta Del día de hoy Espero les haya gustado Muchísimo Y que lo puedan hacer En casa Y si lo hacen Por favor Etiquétennos En nuestras redes sociales Instagram Y Facebook Que nos dejamos De aquí a un lado Y por favor Que nos envíen las fotos Para que nosotros Lo postemos En nuestra página Así mismo No olvides Suscribirte A mi canal Y al cual Gracias a ustedes Estamos creciendo Poco a poco Y por favor Compartan Para que lleguemos A muchísimas más Personas Y puedan preparar Esas recetas Y sigamos Creciendo Como familia Dale la manita Arriba Si te gustó La receta Coméntanos Abajo Que les pareció Si tienen alguna Dura pregunta De alguna receta Cualquiera Háganos A ver Por favor Y pues ya Muchísimas gracias Muchas gracias A mi tía Por todos los tips Que nos estuvo dando Me estuvo dando Para que yo les compartiera A ustedes Y pues espero Les guste Y si lo hacen En casa De verdad Lo van a disfrutar Muchísimo Esto lo hacen Mucho igual Para las fiestas infantiles Eso se me pasó Comentarles Para todas las fiestas infantiles En Yucatán La mayoría Dan pastelitos Entonces pues ya Muchísimas gracias Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!